hola soy sori y estoy por aquí como ven les voy a hablar de la mascarilla me han hecho algunas preguntas y me han pedido si podía explicar cómo coloco la varilla se la pongo algunas si ya otras no eso va después a gusto si me preguntan de las pueden conseguir a mí me las regalaron pero sé que las están trayendo las mercerías y tiendas de password en el vídeo donde explico como saben hay un vídeo donde explico cómo se hace la mascarilla y pongo un patrón cierto es que si haces un patrón adaptado a tu cara pues siempre te va a quedar muchísimo mejor lo tengo comprobado pues en casa igual que hoy que le he tenido que hacer a un sobrinillo si coges las medidas exactas de la cara de la persona le va a quedar como un guante entonces me habían dicho como que me habían enrollado muchísimo con las medidas y les voy a explicar para que ustedes vean sobre un perfil que acabo de dibujar así rapidito de dónde de dónde parten para que un poco lo entiendan que no es tan tan complicado tampoco me quiero enrollar mucho para no volverlas locas entonces la primera medida decíamos que era el contorno de la cara desde la nariz desde aquí y que bajase hasta donde la queríamos que llegase del cuello en este caso por ejemplo yo me la hago que me quede pegadita y aquí tendríamos voy a utilizar las mismas medidas que tengo aquí así no nos complicamos serían 15 centímetros me mide si cojo la cinta métrica y hago esto luego la otra medida que vamos a pillar que pone la vez a mí en este caso me pone 12 es la medida que yo tomé desde mi nariz desde la parte más profunda de de la nariz hacia adentro hacia la altura de mi oreja me medía 12 pero a su vez también me di la parte más hacia afuera o sea de la nariz hacia la oreja está y son 13 centímetros la 12 tampoco si quieren no la no la tomen pero la puse como referencia para que ustedes vean cómo les sale al final cuando ustedes dibujan y empiezan a juntar los puntos le va a salir esa medida bueno pues entonces nosotros hacíamos un rectángulo nosotros hacíamos un rectángulo con la altura y el ancho vamos a formar seguir formándose lo que en la cara entonces ya lo tenemos tenemos que medir a 13 puesto que vamos a coger la lo más ancho por 15 de alto y una vez que yo tengo ese rectángulo empiezo a colocar los puntos y las medidas que teníamos aquí entonces ya tenemos estas tres nos iríamos la medida de que teníamos que era de oreja a oreja si nosotros la dividíamos en dos puesto que estamos haciendo un perfil nos daría 11 entonces marcaríamos en el rectángulo de desde aquí hasta aquí fuera pues 11 marcaríamos los 11 centímetros nos iríamos a la e y la e es el altito de la oreja esa también nos va a salir una vez que nosotros marquemos la las otras medidas pero como referencia yo puse que me iba a dar seis con cinco que medía el alto de mi oreja después teníamos la medida f la medida f que la tenemos aquí lo que nos dice es el ancho de nuestro nariz o sea desde la punta hasta aquí es el ancho de nuestra nariz qué pasa que se lo vamos a quitar el rectángulo de aquí me daba tres se la vamos a quitar y me daría esto voy a coger el cuadradito que tengo aquí si nosotros tenemos el rectángulo si yo mido el ancho de mi nariz yo se lo resto aquí porque es la parte donde se profundiza a mi nariz tres centímetros y marcaríamos la la medida de del centro que nos viene a dar la altura de de la nariz que la cogíamos y mediamos así la altura hasta más o menos el labio nos iba a dar exactamente lo mismo que marcar el centro de nuestro rectángulo entonces si nos fijamos ya aquí no sólo podemos marcar que cogíamos el plato y ya podríamos marcar estos puntos para coger esta medida que era la era 3.5 desde nuestra mandíbula hacia arriba nos iba a dar esta y podíamos ya trazar esa línea esta ya la teníamos y nos quedaba marcar esta que hacía digamos pues tiene un poquito de lógica h que iba por este lado era el alto de mi nariz 5.5 si yo lo descuento aquí al descontarlo mi ojo se va a quedar libre yo bajaba la curva mi ojo se queda libre y esta curva que se nos queda aquí nos va a dar exactamente la misma medida 13 menos un punto nos dará ese 12 es simplemente esto para que se nos quede justito a la cara espero que que ahora lo hayan entendido y que no me haya liado yo tanto bueno voy a aprovechar que tengo que hacer una mascarilla para un sobrinito y voy a jugar con las medidas de él a ver si así rápidamente ustedes lo cogen lo que es la medida de él desde la parte alta de la nariz hasta donde yo quiero que le llegue el recorrido serían 13 que sería la altura el ancho para hacer el rectángulo cuadrado según la cara que tengamos va a ser desde la nariz hasta donde yo quiero que acabe que sería donde está la orejita porque quiero que el elástico sea pequeño y que llegue justo a la orejita entonces son 12 centímetros aquí vamos a marcar la mitad 13 pues sería 6 y medio vamos a marcar el centro y esto me marcaría a mí los 12 que tiene el niño vale vamos a seguir con las medidas vamos a rellenar primero la parte la parte de aquí la parte que va por la nariz y la boquita entonces deseamos que necesitábamos para hacer la marquita de aquí el ancho de la nariz o sea desde la puntita hasta donde termina y son que lo tengo por aquí 3 centímetros ya lo tenemos marcadito ahora ya tenemos el centro nos falta marcar la el punto de aquí abajo y ese punto sería la mitad del contorno cuando medíamos de una orejita a la otra pasándolo por debajo de la barbilla y él me dice que tiene 17 centímetros entonces la mitad sería 8 y medio marcamos desde aquí que sería la parte de la oreja desde aquí hacia adentro 8 y medio ya tenemos marcado estos tres puntos podemos coger ya el plato e ir cerrándolo siempre es mejor un platito algo que sea grandito que nos dé bien la curva si fuese más pequeño la curva se nos cerraría demasiado ya tenemos ya tenemos esta parte hecha y nos venimos a este lado y por aquí y vamos a marcar el alto de la nariz si lo miran todo tiene su lógica el alto de la nariz que sería desde aquí hasta aquí y me dice que son 5 con 5 lo que le media el 5 con 5 ya tenemos aquí y aquí vamos a coger el plato y vamos a medir normalmente la medida que nos va a salir aquí es un centímetro menos que lo que mide el ancho vale porque si se fijan aquí es la parte me quiero enrollar que después dicen que hablo mucho la parte esta de la nariz no es lo mismo aquí que sobresale que aquí que ya se nos mete hacia adentro la mascarilla entonces de aquí a aquí solemos tener un centímetro menos nos medimos cada uno la cara y ya ya lo ven entonces ahí nos debería de dar si está bien pues 11 centímetros vamos a medirlo y en efecto 11 centímetros pues solo nos queda la marquita de aquí a aquí que ahí no lo daba si nosotros tuviésemos la orejita aquí el ancho que nosotros queríamos de la oreja o el subirlo desde con la medida que cogíamos desde debajo del cuello de la mandíbula hacia la orejita él tiene tres y entonces solo nos queda bajar aquí que bien la pueden bajar dándole forma o la bajamos recta yo la voy a bajar recta y nos quedaría para la la orejita pues casi 5 centímetros pues en efecto lo que yo le le medía a él más o menos 5 centímetros que aquí lo tengo pues ya lo tenemos siguiente paso que hago añadirle por este ladito ese trocito que le voy a dar de uno y medio para lo que es hacerle vamos a ponerle aquí que ya tiene uno y medio el dobladillo para meter el elástico vamos a llevarlo recto vamos a llevarlo recto vale y que es lo que hago yo con el patrón pues lo que voy a hacer es añadirle el margen de costura todo alrededor lo he estado pasando al rotulador para que se vea más clarito lo que voy a marcar también es un centímetro y medio para lo que es el bolsillito y le voy a marcar un margen de costura todo alrededor así ya tengo el patrón con margen y no me tengo que estar bueno como ven al estar añadido el margen de costura pues lo cortamos a lo justo ya he cortado la parte de fuera el forro y lo que es el bolsillo lo cortamos por esta medida bueno, he cortado la de mi sobrinito y he cortado otra para mí y así y así y así una vez tenemos ya la parte del bolsillito hecha Se la añadimos a la parte del forro Vamos a abrir las costuras Cosemos Cosemos de un ladito al otro, por abajo y por arriba Una vez tenemos ya el bolsillo cosido a lo que es la parte del forro Ya cogemos la parte de fuera Y colocamos derecho con derecho Colocamos derecho con derecho, todas Y vamos a coserla toda alrededor Dejando un huequito en uno de los laterales Ya la tenemos toda cosida Ahora lo siguiente es darle unos cortitos Y quitar las esquinas para que no note grosor Si vemos que la costura nos parece mucha También la podemos recortar un poco Y no olvidarse de quitar, de perdón, dar cortito Para que tome bien la forma Y ahora ya le damos la vuelta Ahora la planchamos bien Bueno Para colocar la varilla Vamos a quitar esto por aquí Para colocar la varilla Esta mide 11 centímetros Yo para, por ejemplo, para esta que es pequeña La voy a dejar en 10 Así que lo que voy a marcar es Desde la costura hacia los lados de fuera 5 centímetros a cada lado Lo vamos a marcar o vamos a poner un alfiler Y lo primero que vamos a hacer es pasar un pespuntito A los dos lados Bueno Ya he hecho dos pespuntes Por aquí no lo van a ver ¿Ven? Unos pequeñitos pespuntes Y ahora lo que vamos a pasar es otro De un ladito al otro Dejando un huequito Por donde va a entrar la varilla Bueno He puesto el hilo rojo Por la parte baja Pero me salía por aquí Y prefiero coser en negro Y que se me quede bien la parte de fuera Entonces así también lo tienen ustedes más fácil He pasado un pespunte Dejando un huequito Por donde va a entrar la varilla Entonces por el bolsillo Metemos la varilla Por ese huequito Y la vamos pasando Tenemos cuidadito aquí en la unión Ya hemos llegado a este lado Y como esta es más grandecita Lo que voy a hacer es una marca Y a sacarla Para cortar ese trozo Que me despiste Y no sacarla ¿Ves? De hecho la marquita Y ahora lo que hago es que La corto ahí Y la coloco A ver Tienen dos opciones Este pespunte Lo pueden seguir Hacia afuera Yo lo que voy a hacer Que me gusta hacerle Es un Un puntito de bordado A la máquina Si pasamos Despacito por encima De la varilla La va a pillar bien Y yo lo que hago Que luego Este pespunte Cortito Pues se lo quito Pues ya está cogida Y se lo quito Igual en la más clarita Luego lo ven mejor Bueno Ya le he pasado El pespunte Que igual por aquí No lo No se aprecia Lo ven por dentro Y le he quitado Tienes un puntito de bordado Y le he quitado El pespunte El primero Que he puesto Ya la tengo toda Cocida Lo único que me queda Es Hacerle los dobladillos Donde va a pasar El elástico Una mascarilla De esta Entre Que haces el patrón Y la mascarilla Puedes estar Unos 15 minutos Como mucho Bueno Pues ya nos queda Más que pasar El pespunte Y ya Y colocar El elástico Para el filtro Pues vamos a medir Lo que sería El bolsillo Que podríamos coger El patrón El bolsillo Sería Esto Puesto que Esta medida Lo cortamos Pero lleva Los dobladillos Así que El bolsillo La medida De perdón Para el filtro Pues sería Vamos a poner De aquí A aquí Unos 8 centímetros Sería 16 centímetros Y el alto Podíamos coger Desde esta zona De aquí La nariz Hasta aquí 8 centímetros El tamaño El tamaño Del filtro Va a variar También Según el tamaño De la mascarilla Que nosotros Hagamos Bueno El tamaño Del filtro Me he cortado 8 por 16 Pero Lo que hago Es Doblarlo Está doblado A la mitad Lo vuelvo A doblar Y como la mascarilla Tiene forma Que aquí Es más estrechita Lo que hago Que Le doy La misma Forma Disminuyo Y le hacemos Una formita Al filtro El tendrá El tamaño Según la mascarilla No es lo mismo Una mascarilla De niños Que una De adultos Cada uno Tendrá Una medida Diferente Vamos a Centrarlo Si vemos Que se nos queda Un pelín Grande Pues Le quitamos Un poquito A los lados Bueno Pues nada Ya tiene Su filtro Colocadito Y ya está La mascarilla Hecha A la medida Así Los elásticos No son Tan largos Y molestan Muchísimo Menos Altos Aguanta Ah De la mascarilla Quellen De la mascarilla Una Los elásticos Peñ Wal Nueva Bueno, pues espero haberles resuelto esas preguntillas, esas dudas que les quedaban sobre la varilla, el filtro que es un tejido TNT le llaman y es económico y podemos comprar un trozo y tenerlo y lo van cambiando. Yo he comprobado después de lavar la mascarilla con él que sigue teniendo efectividad por lo menos las tres veces que he lavado una de ellas y lo he ido comprobando. Como tengo varios cortados pues ya por instinto se los cambio, cada dos días más o menos o algo así pues se los cambio. Tampoco es una cosa que las esté utilizando mucho porque es algo lo menos posible. Pues nada espero haberles resuelto la duda y nos vemos en el siguiente vídeo. De todas maneras si siguen teniendo alguna duda me la dejan en comentarios que en cuanto yo pueda les contesto. Muchísimas gracias por estar ahí.